¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que ver donde se está librando la principal batalla contra el COVID? Es la ocupación de camas del hogar escuela, del hospital de campaña del hogar escuela, el número de camas en terapia intensiva y sobre todo respirador. Se ha sumado el llano completamente dedicado a la actividad del COVID, donde ya tenía todo preparado para eso y ha sido nuestro primer hospital de campaña y en eso estamos. Doctor, ¿la esperanza en la vacuna? El gobierno nacional no es tan alto como estamos haciendo nosotros acá. Cuando tengamos la vacuna seguramente vamos a estar como vemos en algunos otros países. Hemos visto hace poco, fue así deportivamente, las finales de la NBA con público y también la despedida del Kun Agüero con público también. Ustedes saben que mi corazón está también en el deporte. Así que estamos viendo la apertura progresiva en los lugares donde han hecho una vacunación masiva que es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!